5 militares fueron lesionados por proyectil de armas de fuego, después de ser recibidos a balazos. Por un grupo armado quien aparentemente realizaba un retén de revisión de vehículos particulares en las inmediaciones del ejido La Cebolla, al atender el llamado militares, elementos de la Guardia Nacional y policías estatales fueron agredidos por disparos, logrando repeler la agresión contra el convoy de delincuentes. Durante el enfrentamiento, cinco elementos de la milicia fueron lesionados de gravedad, y tres sicarios fueron abatidos en el sitio. Se informó además que soldados fueron trasladados vía aérea a Hermosillo debido a la gravedad de las lesiones.